hacerlo. Vamos a empezar. En primer lugar, en su teléfono, asegúrese de que está conectado a Internet y diríjase a su navegador web preferido. Una vez en el navegador, pulse sobre la barra de búsqueda y busque Genesis Crypto Login. En los resultados de la búsqueda, encontrará el sitio web oficial de genesistrading.com. Aquí, en la parte superior de la lista, se puede ver el genesistrading.com. Es el oficial, así que pulse sobre él. Ahora se le llevará a la página web oficial de Genesis Trading. Con el fin de acceder a su cuenta, aquí se puede ver el icono de tres líneas en la esquina superior derecha, pulse sobre él. Ahora usted puede ver el signo en la opción de aquí, pulse sobre él. Ahora se abrirá la página de inicio de sesión de Genesis Trading. Para iniciar sesión, debe haber creado su cuenta con anterioridad. Si no lo has hecho, primero tienes que registrarte para crear una cuenta nueva. Después de registrarte, puedes usar esas credenciales para acceder a tu cuenta aquí. Puedes ver el campo de correo electrónico aquí, pulsa sobre él e introduce tu dirección de correo electrónico registrada. A continuación, pulse Siguiente. Ahora aquí, usted tiene que introducir su contraseña vinculada a su cuenta. A continuación, pulsa el botón de verificación. Si se verifica su cuenta, usted será capaz de iniciar sesión.